Se vienen a llenar, la metieron en profundidad. Está el primero, está el primero, está el gol, está el gol, tío, ¡oh, oh, oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional y clasificación! ¡Gol de Nacional y clasificación! Bueno, acá no se están tirando de todo, de todo se están tirando. Bueno, gol de Nacional, empató Nacional, con el gol del colo Nacional. Se va a meter en la próxima fase, el tricolor canta, festeja, la clasificación se va rumbo. Y vos sabés que muchos le estaban preguntando a los dirigentes de Nacional para qué trajeron al colo. Y el colo les contesta con goles, y con goles importantes como este, con goles importantes como este en Santa Fe. Nacional que se fue a buscarlo, con unión volcado en ataque, con unión mal parado en el fondo. Y apareció el colo, haciendo lo que sabe, haciendo goles, poniendo el empate. Empata Nacional, 78 minutos de partido. Yo te diría que casi, clasificación. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.